buenas gente como están estamos aquí en otro vídeo de lo que viene para mañana 27 de octubre porque después de la actualización hubo agregaron nuevos eventos al menos aquí en el hkt tenemos granja de calabazas que con regando o fertilizando podemos hay que llenar esta barrita aquí para obtener estos premios y la probabilidad es obtener 20% obtener un caramelo no este que es una paleta una paleta perdón una paleta o 150 con la probabilidad de 100% de obtener uno o dos o dos paletas y este 100% de probabilidad de obtener dos a cinco paletas es la única forma de conseguir las paletas ya le muestro para que la paleta regando también pueden obtener caramelos así que vamos a ver las paletas se gastan aquí en comercio de paleta tienen la nueva montura el nuevo atuendo el otro atuendo de arma el título otro título a ver este título si veta falta mal y este es dulce o truco este la nueva montura por 250 paletas está bastante difícil tenemos fragmentos tenemos espíritu del bosque antiguo antiguo 250 paletas aquí tenemos un descuento en plumas el que llega primero el primero que compra este entonces hay sólo una posibilidad así que se puede llegar a 25 paletas una pluma de tercera generación o si no a 50 paletas una pluma de tercera generación aquí lo mismo una se pueden llegar a 5 paletas una pluma de segunda generación o si no a 10 paletas esa pluma también funciona lo mismo en las piedras míticas sólo una persona el primero que llegue se le puede llevar a 30 paletas una piedra mítica o si no va a costar 60 o 21 paletas la de equipo o 42 10 personas y aquí en los cofres también a una paleta o dos paletas y eso sería todo después tenemos comercio de caramelo que tenemos sólo cofres gemas y recursos y pluma de segunda y primera generación y esas cosas así como tenemos inicio de sesión de la alegría durante siete días durante siete días iniciando sesión obtienen lo que es aquí estas rubias durante siete días para obtener todos esos rubias y recargando un dólar el mínimo es un dólar obtienen toda esta recompensa durante siete días aquí lo voy a mostrar lo que viene cada día primer día tenemos balde de agua segundo día tenemos 100 de esencia básica y valde de agua por inicio de sesión tercer día tenemos 100 de tercer día tenemos 100 de hoja de espíritu y dos fertilizantes por inicio de sesión día 4 este es el día 3 día 4 tenemos balde de agua día 5 tenemos fruta de sabiduría y valde de agua día 6 tenemos este es piedra alma de vigor y 3 fertilizante y día 7 5 fertilización de 5 fertilizantes y 10 balde de agua y eso sería todo para obtener las recompensas los fertilizantes y balde de agua se utilizan aquí yo lo recomiendo en este vacío tienen paletas pero tienen que llenar la barra está 360 después tenemos el evento de millonario que es tipo una algo así como una ruleta empieza aquí en el que dice el co y ahí viene para acá yo estoy aquí en el por tres pero bueno viene para acá así y pueden obtener esas recompensas tienen 5 tiradas gratis 5 gratis si no después les cuesta 50 diamantes y cuando cuando viene aquí todo así o así cuando empiezan de nuevo lo toma como un ciclo alcanza un ciclo y obtienen eso 3 ciclo obtienen lo otro 5 ciclo 10 ciclo 15 20 30 y 50 50 veces tienen que volver al punto inicio y obtienen 2 míticas de arma y 2 míticas de equipo y bueno fertilizante y todas esas recompensas así que está bastante bueno después los demás eventos ya les mostré así que nada gente cualquier duda que tengan me dejan un comentario suscríbanse a los que no están suscriptos compartan el vídeo y nada gente nos vemos en un próximo vídeo chau gente